¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy despierta. ¿Pasa algo malo, maestro? Que está guapísima. Aunque me habría gustado verla vista en pijama. Abriendo la puerta corrediza, Saber entra. Ve a Shiro, no te bloquees ahora, macho. Trato de tranquilizar mi corazón, que late fuertemente al tenerla frente a mí. Cálmate, solo voy a hablar con ella como su maestro. ¡Sin podan clean! ¡Venga! Shiro, no te ves muy bien. ¿Acaso tus heridas te abrieron? Eh, no. Ah, no, no es eso. Ya estoy bien. ¿Y tú? Eso, eso. Lo importante eres tú. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Debería ser capaz de enfrentar a cualquiera, menos Berserker. ¡Que Berserker es una bestia! Saber declara eso. No está confiada ni alardeando. Probablemente solo esté diciendo la verdad. No tengo respuesta. Lo que dice Saber debería ser alentador para un maestro, pero yo no quiero que una chica tan pequeña pelee. ¿Cuánto me da Saber exactamente para que diga que es pequeña? ¿Cuánto? Te preguntaré algo. ¿No tienes ningún otro objetivo más que pelear? Estás en esta época, así que ¿no hay algo más que quieras hacer? ¿Otros objetivos? No tengo tales cosas. Los sirvientes son invocados únicamente para pelear. Oh, well... Cualquier otro objetivo es inútil. Tus declaraciones son erradas. Oh, bueno... Well, that's sad. Eso pensé. Casi estoy pidiéndole a quien fue invocado para pelear que no pelee. No es que quiera decirle eso. Bueno, ¿cómo digo esto? A Saber le falta humanidad. Un poquito... Estaría bien si solo fuera a luchar, pero ella está frente a mí como una verdadera persona. Así que no puedo permitir que solo pelee. Si Saber realmente está aquí, tengo que hacer que haga algo que ella disfrute. Disfrute. Hey, Saber. Saber, los sirvientes son héroes del pasado, ¿cierto? Así que... Me detengo antes de preguntarle cómo era antes. Oh. No puedo decirte mi verdadero nombre. Lo recuerda. Eso es de recordarlo, ¿eh? Saber dijo eso antes como un secreto entre los dos. Así que incluso si le pregunto sobre su pasado, ella no respondería. Hmm... Si no, no es bueno parar cuando ya has comenzado a hablar. Responderé si es necesario. No, no olvídalo. Bacana cosa que me gustó. No, olvídalo. Estaba a punto de decir algo estúpido. Ah, Danseida, digo eso, evitando su mirada. Realmente fue algo estúpido. No era ese estúpido que no sabía de ella. No debería haber estado interesado en la verdadera identidad de Saber. Y ella se negó porque no podía decírmelo. Si vuelvo a sacar el tema, solo sería una prueba de que no soy un buen maestro. Repitiendo una pregunta inútil. Pero ¿de qué más puedo hablar además de eso? Si no puedo preguntar acerca de Saber, lo único que queda es acerca de mí. Eso tendría aún menos sentido. ¿Cómo hablamos, oligoteamos con una Servan? Esto es más fácil en Fate, Gran Order. Honestamente, unas cuantas peleitas. Estar ahí cooperando con tus Servans y sube el afecto. Es mucho más sencillo. Ahora me limitaré a hacer lo que quiero. Si no puedo preguntar acerca de su verdadera identidad, me prepararé para que me mire extrañada. Preguntaré sobre cosas tales como qué le gusta o qué desea para el desayuno y... Si no tienes ninguna pregunta, ¿puedo preguntarte algo? Puedes, ¿por qué? Eh, yes. Recuerdo. ¿Qué? ¿Quieres continuar la conversación de esta mañana? Sé que fue algo descuidado, así que no me lo recuerdes. Me hace sentir mal. Eso es lo mismo. Pero esto es... Para saber lo que sea, lo que es lo que me gustaría saber sobre la persona. Yo me siento igual. Pero siento que debo preguntarte para entenderlo. ¿Hm? ¿Por qué te enfrentaste a Berserker? Oh, eh... ¿Acaso no entendiste qué podía pasarte si te nos acercabas? Eso es... Eso es... Bueno, a ver, lo sabía. Sabía que sería asesinado si me acercaba. Pero no traté de salvar a Saber por la idea optimista de que yo estaría bien si lo hacía. En ese entonces, en todo lo que pensé fue en salvar a Saber. No me preocupó qué podría pasar después. En ese momento, lo más importante para mí era salvar a Saber. Probablemente mi temor de no ser capaz de salvar a Saber era mayor al temor de ser asesinado. Qué adorable, eh. Lo siento, lo he olvidado. Pero... Yo... Todo sucedió en un instante, así que no sé en qué estaba pensando. Probablemente estaba confundido. De otra manera, no hubiera sido capaz de hacer algo así de suicida. Hmm... Tal vez porque los ojos de Saber se veían tan serios. No le digo la verdad. Solo dije algo para salir de esta situación. Hmm... Es decir... Solo que me ayudó a ayudar a que me ayudara a ser naturalmente. Así que, en otras palabras, automáticamente trataste de salvarme. ¿Ya? ¿De hecho, ese era el propósito? ¿Hasta él mismo lo dijo? Solo pensó en eso. No es naturalmente. ¿Has dicho que se ha convertido en la mente? No fue automático. Ya te lo dije. Estaba confundido. Si algo así pasa de nuevo, probablemente estaría temblando. Sí. Eso es un hombre normal. No hay que salvar a otros. No hay que salvar a otros. Ya veo. Eso es normal para un humano. Alguien no humano trataría de salvar a otros ignorando su propia vida. Eso es... Esa es... Esa es la que se llama a los héroes. No hay que salvar a otros. No hay que salvar a otros. Incluso los héroes no deberían ser excepción para eso. Así que, si alguien así existiera, le debería estar faltando algo. Si continúa con ese algo perdido, solo le espera tragedia. Lo dices por... Sus profundos ojos verdes están tratando de decirme algo. Tomo eso y... ¿Eh? Esa es la que se llama a los héroes. ¿Eh? ¿Eh? Me des persistente, Saber. Ya te dije que estaba confundido. También le temo a la muerte. No puedo ser un santo. Si algo así pasa de nuevo, me salvaré a mí mismo antes que a ti. ¿Seguro? Lo desvío con esas frías palabras. Shiro, venga. Eso es bueno. No debería haber problemas si solo fue una malinterpretación de mi parte. Sí. Sin duda eres un cobarde. Gracias. Si no cometes ningún error, te convertirás en un buen mago. Eh... ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí, amor? ¡Uy! ¿Qué con eso? ¿Acaso luzco como un cobarde? ¿En serio? ¿Qué? 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 Sí, mucho. Sobre todo debido a que haces tu mejor esfuerzo para aceptar la situación en la que estás. Tal sabiduría a veces es llamado cobardía. Es lo mismo que decir que un hombre sin miedo no puede ser sabio. Ay, sí. Debe estar aliviada. Saber dice esto sonriendo un poco. Ah, ese gesto es tan hermoso y elegante. Por culpa de eso no puedo pensar en nada más que decir y terminamos estando en la habitación por un rato. Bueno, it's something. It's something. Es un primer paso. Es un primer paso, I guess. Aunque nos ha llamado cobardes. No sé cómo sentirme. Ay, no, no. Esa conversación me dejó un poco en blanco. Y cae la noche. No necesito hablar con Saber o Tosaka, así que voy a la cama como siempre. Son las once en punto. Las luces de la casa están apagadas y la gente en ella duerme, preparándose para mañana. Para mañana. Oh. No puedo dormir. Bueno, ahora es malo. Abro los ojos. Un poco más allá, a mi lado. Está la habitación en la que estoy acostumbrado a dormir, pero hoy es diferente. Maldita sea, ¿por qué puedo...? Hay demasiado silencio, así que ¿por qué puedo escuchar la respiración de Saber en la otra habitación? Oh. No, lo sé. Si todo está tan silencioso, es natural que pueda escuchar lo que está pasando en la otra habitación. Ser capaz de escucharla me hace imaginarla durmiendo. ¡Ah! ¡Pijín! ¡Ah! ¡Maldita sea! No puedo dormir así. Bueno, esto es malo. Ya tuve suficiente. Salgo del futón, tratando de no despertar a Saber, y me retiro a mi usual guarida. Esto es malo. Esto es realmente malo. Es un buen punto. Tosaka parece estar dormida. Pero Tosaka no nos interesa, Shiro. Las luces de su habitación están apagadas. Debe ser muy ostinada o simplemente adaptable. Tosaka se debe haber acostumbrado a este lugar en solo un día. Increíble. Bueno, realmente es una ayuda tenerla por aquí y todo. Sí, eso ayuda incluso si es problemático a veces. Por ejemplo, el vendaje en mi mano. ¿Está bien? ¿Está bien? Oh. ¿Esconder el conjuro de obediencia, eh? No me di cuenta hasta que ella me advirtió. El conjuro de obediencia que todo maestro lleva aparece en algún lugar del brazo En mi caso, es en la parte trasera de mi mano izquierda No puedo esconderlo con mi ropa, así que lo escondo con el vendaje, aunque se vea normal Es invierno, así que me pondré algo largo sobre eso Como por ejemplo las sudaderas, me encantan las sudaderas de mangas largas Eso por ejemplo serviría para mí Tosaka tiene el suyo en el medio de su mano derecha o en algún lugar como ese Dicen que el conjuro de obediencia es diferente en cada maestro Pero no creo que alguna vez llegue a ver el de Tosaka Son diferentes Algunas veces he estado pensando incluso como hacerme un tatuaje en la manita Como simulando sellos de comando Eso sería genial El cobertizo está en silencio Este es el lugar donde Lancer me acorraló ayer Que recuerdos, parece que pasó ayer Ah, pasó ayer Y donde apareció Saber La puerta aún sigue abierta y el interior está oscuro Como si le negara la entrada a cualquiera Pero yo estoy acostumbrado a esta oscuridad El viejo lugar donde solía jugar El lugar que puedes llamar mi habitación real Está en silencio en esta fría noche de invierno Bueno, tienes un lugarcito Está tranquilo That's cool Entro Cierro la puerta para frenar el aire exterior Y enciendo la vieja estufa Sí, consideré saltarme el entrenamiento solo por hoy Pero no debo hacerlo Mi padre se enojaría si me lo saltara dos días seguidos Me siento en el centro del cobertizo Y respiro profundamente El entrenamiento debería seguir sin descanso La magia es entrenamiento mental para mí Así que no debería saltarme el entrenamiento por cosas de poca importancia Cierro es persistente ¿Está como visualizando la espada? ¿Quiero imaginar? Modero mi respiración y empiezo mi entrenamiento En mi cabeza está la imagen usual La imagen de la espada que aparece en mi cabeza vacía La ignoro y dejo mi mente en blanco Dejo fluir la energía mágica a través de mí Es la práctica usual de fortalecimiento Me encanta, en serio me encanta Siempre ocurre lo mismo en la franquicia de Taimun En general, no importa como sea Los personajes que son putamente débiles al inicio Luego se vuelven los más fuertes Es increíble La magia de fortalecimiento en la cual tuve éxito por primera vez en años Después de ser atacado por Lancer Tengo que repetirla antes de que la olvide Y asegurarme de perfeccionarla o sería un desperdicio Me encanta Entrecierro mis ojos y dejo salir el aire de mis pulmones Bien, esto es todo Todo desaparece una vez que me concentro en esto La guerra del santo Grial, Saber, Tosaka Si aclaro mi mente y olvido todas mis dudas Debería ser capaz de dormir esta noche ¿Y fue capaz? Recapaz I really want to know Tell me Oh, 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 otro Otro, ¿Verdad? ¿Verdad? Pensaba que ya me había pasado la introducción Pero no es como de mi parte It's not like I'm mine Oh my god, that's so cool That's so fucking awesome Wow Sin bromear cuando veo estos opiniones como Oh my fucking Jesus Y todo esto fue hecho hace... ¿Cuánto? Exactamente ¿Cuántos años tienes tu visual novel? Oh my fucking Jesus Eso es querer currarse una visual novel hasta niveles Dios Just saying Ok, 5 Nueva vida Ok Vamos bien Vamos bien 4 del 2 Vale Creo que en cada día había 16 o 15 días por ahí De las guerras de santo Grial Creo But that was fucking awesome Y ya a partir de ahí El opening varía Eso lo sé Hay momentos en los que varía Al inicio Ya que... Si, me he visto todos los putos openings de Fate ¿Qué pasa? Tengo una edición muy grande Entonces vamos a ver Creo recordar que variaba al inicio En este caso Al menos en esta versión En la cual Al inicio ya veías a qué ruta ibas Entonces hemos ido perfectamente por la de Saber Lo cual Alegra I'm happy I'm happy with that Es por lo que teníamos que empezar Por cierto Tercer aniversario de Fate Grand Order Mucha suerte Y Naoki os bendice para conseguir esa bella Skadi Good luck Bueno, ok Siento la blanca luz del sol sobre mí Debe haber una corriente de aire Siento una brisa fría y me despierto lentamente Yo honestamente no tuve nada de suerte Por ahora Nothing Y aún quiero seguir ahorrando cuarzos para más weas que vengan Estoy en el cobertizo Me levanto y agito mi adormilada cabeza Ya veo, ayer me quedé dormido aquí mismo Después del trabajo de ayer Del entrenamiento para conseguir esa sensación dentro de mí Debo de haber estado demasiado cansado como para volver a mi cuarto Por la luz de fuera aún deben de ser las seis Rayos, debo preparar el desayuno Recojo la manta Enderezo las cosas que fallé al fortalecer ayer Y me encamino a la casa para lavarme la cara Volverán a hacer Me gustaría mucho como La ruta de Saber Que frío La hizo originalmente el estudio Dean en 2006 Fue en 2006 Carajo los años que tiene Fate So básicamente ahora mismo estoy pensando Molaría mucho que volvieran a hacer como una Un remake o algo parecido de la ruta de Saber Pero ahora haciendo una buena calidad de adaptación Con Uforable quizá Ya que han estado haciendo con ellos Unlimited Blade Works Y ahora las películas de Sakura Las cuales putamente estoy amando La adoro Me cago en la puta Son fantásticas Y en agosto Recen porque en agosto salga la última Recen Ay Dios Cuando salgo del cobertizo hace un frío de mil demonios Ahí van a estar las batallas más épicas Seguramente de todo Fate Me lo apuesto Junto con tal vez Unlimited Blade Works Alguna de ellas Pero no quiero hablar ni decir spoilers La ciudad de Fuyuki es templada durante el invierno Pero este lado del alto de la montaña Tiene el frío de un invierno normal Ha helado aquí afuera Debería arreglar el césped pronto Pues creo que sí El sonido de hielo al romperse El hielo del suelo forma huellas Cuando camino sobre él Hmm Eso es cool Me gustaría verla Así Me lavo la cara con agua fría Y me arreglo Bien Ya estoy totalmente despierto Ven Shiro Ahora que estoy listo Todas las cosas sobre las que no quiero pensar Como el embrollo en el que estoy metido Atacan mi mente Ah sí No debería estar lavándome la cara tan tranquilamente ¿Y qué otra wea deberías estar haciendo? Son las seis menos cinco Hay montones de cosas que hacer Pero debería regresar a mi cuarto Y mirar cómo está Saber primero Sí Sí Salí ayer sin decirle nada Así que debería explicárselo Mmm Despertar a Saber Será problemático que Saber malentienda esto Es mi rutina diaria Entrenar en el cobertizo por las noches Así que lo entenderás Si se lo explico Después de explicárselo Tendré que hacer el desayuno Parece que Tosaka se lo salta Así que solo tengo que añadir la parte de Saber Oh En ese caso debería ir a comprar más comida Tengo que apuntarlo antes de que se me olvide ¿Mmm? ¿Wassuremomo? ¿Mmm? ¿Olvidarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy olvidando? Me parece que estoy olvidando algo realmente importante Rayos Son las seis Como no me deprisa No me da tiempo ¿La escuela? Bueno Si no lo puedo O si no lo puedo recordar Tal vez no sea tan importante A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo también estoy intentando recordar Que, que, que Que buena Abro silenciosamente la puerta La habitación está justo como la dejé No hay razón para pensar que Saber Se ha levantado por la noche Y ha mirado la habitación Supongo que no se habrá dado cuenta De que me escapé anoche Es algo decepcionante Pensé que Saber Pensé que Saber se daría cuenta Ahora va y resulta Y se dio de cuenta O es que quizás Necesitaba tanto dormir Que no pudo darse cuenta Ya veo Pero, a esto se referirá Cuando dijo que necesitaría dormir Frecuentemente Es por eso Que debe dormir Todo lo que pueda Cuando esté cerca de mí Para que así pueda actuar En caso de que algo pase De cualquier modo No hará mucha diferencia Vaya donde vaya Mientras me encuentre en la casa Puedo detectar intrusos Gracias a la barrera delimitadora Debería ser capaz De protegerme Durante un minuto con eso Y Saber Debería ser capaz De llegar hasta mí En un minuto Si está en la casa Eso es Y si hablamos del cobertizo Está lleno de sitios Donde esconderse De todas formas No debería ser regañado Por lo que hice anoche Estaba considerando Explicárselo a Saber Pero parece que No hay necesidad de ello Y no creo que deba Despertarla si tiene sueño ¿Entonces? Saber Voy a preparar el desayuno Haré también tu parte Pero no hace falta Que te levantes Si tienes sueño Vendré a traértelo Así que descansa Hasta entonces La llamo desde mi cuarto Y luego salgo De mi habitación Me pregunto si realmente Me habrá escuchado Digo O como dormirá ahora mismo Dormirá con la ropa Ahí puesta y demás Digo I don't know No le habrá dado Tosa que también Un pijama o algo No hay nadie En la sala de estar Abro la nevera Y me pongo a pensar Qué hacer de desayunar Y entonces ¿Agua? Buenos días Eres bastante madrugador ¡Ey! ¡Ay, qué cara! ¡Qué cara! Alguien se levantó Con el pie izquierdo Tosaka entra Con una cara terrible Tosaka Eh... Tosaka ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo? Mechi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todas las mañanas Son así No te preocupes Eh... Hombre Con esa cara No sabría Yo se preocuparme Tosaka cruza La sala de estar Como un fantasma Uy ¿Estás bien? No mei Estás bien Parece que no has dormido bien No ¿En serio? Así que no te preocupes Te dije ¿De qué pasa? Si te lo haces ¿Qué pasa? ¿De qué pasa aquí? ¿De qué pasa aquí? Como decía No te preocupes Me despertaré Cuando me lave la cara ¿Eh? ¿Por dónde estaba el baño Desde aquí? Ay, está perdidísima Sigue por el pasillo Si es para lavarte la cara Hay un lavabo Entre aquí Y la entrada Ah... Sí, había uno por ahí Ahora que lo dices Y ahí va Como si fuera un alma en pena No estoy seguro No estoy seguro De si me ha comprendido Pero Tosaka se despide Con la mano Y se va Y entonces... ¿Aua? Justo cuando Tosaka Desaparece por el pasillo Escucho el timbre de la puerta ¿Aua? ¿Shiro? ¿Quién ha venido? ¿Shiro? ¿Alguien toca la puerta? No En serio No me había dado cuenta Escucho la voz de Tosaka Por el pasillo Ah, no te preocupes A esta hora Solo pueden ser Los demás residentes Considerando la hora Que es Será Sakura Sakura tiene llave Así que no hay necesidad De ir hasta la puerta Hay que ver Nunca me escucha Cuando le digo Que no hay necesidad De tocar el timbre Pero Wittasekon Ahora que lo pienso ¿Y cómo le vas a explicar A Sakura Exactamente Toda esta situación Con las chicas? Sakura es como Una más de la familia Así que puede entrar Cuando quiera Pero es educada Así que solo entra Después de decir Con permiso Debería ser uno De los buenos puntos De Sakura Pero considerando Que lo hace Todo el tiempo Espera Creo que por fin Se dio de cuenta Sakura en Mi casa Oh Bueno Si Por fin se dio de cuenta Corro por el pasillo Luego me Maldeciré A mi mismo Por mi estupidez Ahora tengo que llegar A la entrada Y hacer que se marche Antes de que vea A Tosaka Oh Venga Esto no va a ser bueno Esto no va a ser bueno Llego a la entrada Sin aliento Pero es demasiado tarde Ahí está Oh 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 Tosaka saludando Buenos días No hay sitio No hay sitio donde puede intervenir Todo lo que puedo hacer Es pensar Cómo explicárselo a Sakura Pero antes de que pueda pensar Algo bueno No No me digas No Senpai Senpai ¿Qué significa esto? Ah Sakura me mira como pidiendo ayuda A ver Sí, bueno Es una larga historia ¿No le sueltes eso a mi bebé? Ay, no Sakura No es tan larga Básicamente estoy viviendo aquí Ay, no Su corazón directamente Ella corta mi frase Y va directo al grano No 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 Senpai ¿Qué es realmente? Senpai ¿Es cierto? No 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 Esto es lo único que me va a doler Esto es lo único que me va a doler De todas las putas rutas No va a ver La respuesta corta es sí Se han dado unas circunstancias Así que ella se quedará un tiempo por aquí Lo siento Se me ha olvidado decírtelo Perdóname por sorprenderte tan temprano Por favor, no te disculpes Senpai Sí que me ha sorprendido Pero eso no es lo importante Lo que has dicho antes De verdad Oh, no Tosaka, ¿puedes cerrarte la pinche boca ahora mismo? Sí, esto es algo que Shiro y yo hemos decidido Como él es el dueño de la casa Es algo ya irrevocable Rin, por favor Entiendes lo que significa, ¿verdad? Matou-san Rin Rin ¿Entender qué? Ay, no No Tú has estado cuidando de Shiro hasta ahora Pero durante un tiempo ya no hará falta Sería problemático que vinieras Y además es por tu bien ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esa cara! ¡No! Sakura mira al suelo Y no dice nada ¡No, por favor! Después de un breve silencio Repentinamente Esa cara decidida ¿Qué está pasando? No lo entiendo Sakura lo dice claramente Pero sin levantar la voz ¿Qué? He dicho que no tengo ni idea De lo que Tosaka Senpai está diciendo Espera, Sakura ¿Tú? ¡Se le reveló! ¡Se le reveló! Con permiso Senpai Estaré usando la cocina Sakura entra en la casa con una reverencia Y va directamente a la sala de estar ignorando a Tosaka Lo siento Esta vez te la ganaste Te la ganaste esta vez Tosaka ¡Hostia! ¡Qué buena! ¿Qué? Tosaka se queda donde está Aturdida Y yo igual Es la primera vez que veo a Sakura actuar así Nos ha dejado sin palabras ¡Me encanta! No, eso fue sorprendente Pero algo más fue sorprendente también ¡Oh, Tosaka! ¿Cómo sabías que Sakura venía a mi casa? No recuerdo haberte lo dicho Ah, lo escuché por ahí Simplemente una coincidencia ¡Claro! Pero eso ha sido realmente sorprendente Siempre es tan activa Es totalmente diferente en la escuela Sí que debe haber sido inesperado Por cómo Tosaka lo dice algo enfadada Le molesto Eso debe significar que Tosaka conoce a Sakura bastante bien Eh... Yeah Let's not talk about that ¿Vale? Sakura también parece conocer a Tosaka Así que deben de tener algún tipo de relación que no conozco Bueno, dejando eso a un lado Eh... No, yo también estoy sorprendido Es la primera vez que veo a Sakura con tanto carácter Aquí ella suele tener la misma actitud que en clase Así que diría que lo de hoy es un caso especial Es verdad de pensar Porque... Sé que algunos de vosotros al menos debéis haber visto Fate Zero Entonces... I don't know Pero... Es posible que Sakura aquí En la Visual Novel se muestre un poco más Que está un poco resentida con Rin Por lo que todos nosotros Los que hayamos visto Fate Zero Sabemos Más bien específicamente por la familia Tosaka Yo solo quiero preguntar o dejar Eso caer por si las moscas Porque hasta a mí me ha sorprendido, carajo Pero me gusta Ya veo Qué mal Nunca supuse que Sakura fuera tan obstinada De haberlo sabido Te lo habría dejado a ti Sí Deberías haberme dejado hablar Desde el inicio Más bien Tosaka Tiene razón Yo hubiera sido capaz De explicar mejor las cosas Que esta Tosaka Y misericordia Lo hecho hecho está Pero ¿Por qué es malo? Eso es malo ¿Vale? Por supuesto que es malo Puede que este sitio se convierta En un campo de batalla Por eso he querido prevenir a Sakura Para que no viniera Pero parece que ahora va a ser Terriblemente difícil alejarla Eso era prevenirla Yo realmente pensaba Que te estabas metiendo con ella Yo también Oh ¿Tú acabas de decir algo? Lo que acabas de oír guapita Eso pareció demasiado brusco Para la pobre Sakura ¿Qué quieres que te diga? Solo mi honesta opinión De todas formas ¿Qué haremos con Sakura? En ese estado no se va a ir Mejor lo dejo claro ahora No quiero que Sakura se involucre ¿Estás insinuando? ¿Lo le estás insinuando? ¿O este es una mamada distinta a Rin? Porque no me está gustando Por donde van los tiros Pues tendremos que hacer algo ¿Y bien? ¿Sakura viene solo por las mañanas O te aprovechas de ella También por las noches O sea que eres una pervertida ¿Qué te pasa? No lo digas de forma Que se pueda malinterpretar Ella viene todas las mañanas Pero no siempre a cenar Ya veo Entonces tendremos que hacerlo Todos los días ¿Eh? ¿Todos los días? ¿Qué haremos? Tosaka suspira ante mi pregunta ¿Eh? Después de eso Tosaka se queda en la sala de estar Mientras Sakura prepara el desayuno En la cocina Me siento intranquilo Al dejar a Sakura y Tosaka Juntas ahí Pero no soy lo suficientemente estúpido Como para olvidar a Saber ¡A de todo Saber! Me agrada Shiro Parece que Sakura está enfadada Porque Tosaka está aquí Las cosas solo empeorarán Si Saber aparece ahora Ay, la pobre Sakura Solo está molesta Porque no es su ruta Pobretita Por eso decido explicarle Todo a Saber Y bueno Esa es la situación actual Sakura Ah, la chica que está en la sala de estar ahora Ella no es ninguna hechicera Ni nada Así que no podemos involucrarla En la guerra del santo grial Si puedo evitarlo Quiero que se aleje de aquí Sin saber nada No No he venido aquí a consultar Cómo hacer que Sakura se aleje Como decía Sakura no es ella misma esta mañana Tosaka es la razón Pero no quiero sorprenderla aún más Bueno, Sakura ya está sorprendida De que una desconocida se quede Por eso pensaba que la cosa empeoraría Si salieras ahora Y... Espera No te estoy diciendo algo grosero O sí, Saber Acabas de decir técnicamente que no salga Porque si no se va a liar parda No, entiendo lo que quieres decir Básicamente que espere aquí, ¿no? Si, si hicieras eso ayudaría mucho Volveré tan pronto como Sakura se vaya Desayunaremos en ese momento Saber asiente en silencio Guau, gracias a Dios que Saber es tan comprensiva Bien Estoy preocupado por la situación en la sala de estar Así que me debería dar prisa ¿Sí? ¿Qué pasa, Saber? Sí No necesitas explicarme estas cosas Pero deberías calmarte un poco Tus acciones son algo extrañas ¿Eh? ¿Estoy alterado? Mucho Antes de hacer nada deberías relajarte La verdad es cierto, gracias You're right Saber me aconseja en su tono usual Tienes mucha razón Espera, espera Todo va a ir bien Nada tiene que ir mal Así pues El desayuno comenzó como si nada hubiera pasado Aún así Esa Sakura Me gustó Como cayó a Rin Eso valió toda la pena Chao Chau 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 Gracias por ver el video.